En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada una de sus familias. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Hoy día, con dos signos muy humildes, casi imperceptibles, Jesús nos habla del reino de Dios, nos dice que se parece a un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, o un poco de levadura, que sin embargo tiene el poder de hacer fermentar una gran cantidad de masa. Ojalá pudiéramos agregar a estas comparaciones y decir, al término de este mes bendito, el reino de Dios se parece a una familia cristiana, pequeña, aparentemente invisible en medio de una sociedad cada vez más pagana, cada vez más dispersa. Sin embargo, hace fermentar por su testimonio, cuestiona e interpela a muchos de los que los rodean, que tienen en esa casa, que tienen los vecinos que viven al lado, que tienen estos colegas, que tienen estos niños, que les han dado de comer a sus papás, que entre ellos se quieren, que se dan tiempo, que se respetan, que cultivan un amor sincero, y sobre todo, que se encuentran semana a semana en diversos momentos para orar juntos. Ojalá que no fuera sólo una parábola, sino una realidad, decir lo que una y otra vez durante este mes hemos señalado al término del Evangelio, que podamos ser familias unidas, y que se mantienen unidas a causa de la oración, y porque Dios está en medio de ellos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Señor bendiga los frutos de este mes de la familia que ya termina, y a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una familia que reza unida, y de la familia que reza unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!